¡Miren qué delicia! Los granos básicos son los productos de mayor demanda en este centro de compras, así como el queso que se cotiza a 35 Córdobas la Libra. Arrocitos tenemos de 12, de 13, de 14 y de 15. El azúcar 13 Córdoba, el aceite 35, los frijoles 16 Córdoba. Y dependiendo de lo que lleve el cliente, pues le podemos hacer una rebajita ahí para que visiten el Iván. Yo pollo 35, mi amor, pechuga con ala 37 y pierna con muslo a 31. Tienes los huevos 115, tenés salchichones a 22, 24, 23. Aquí es el rey de los quesos, aquí se encuentra de todo, tanto la verdura, fruta y todo lo que se llama lo que es lácteo. Crema, la leche, quesillo, queso, mozzarella, de todo hay en este mercado y vamos a tener. En este mercado la mayoría de los productos se encuentran a precios estables, por lo que visitar estos centros es la mejor forma de hacer rendir el presupuesto familiar. Tenemos de niña a un precio bastante accesible, al alcance de su bolsillo, a un precio de 100 Córdoba. Tenemos la zapatilla también de adulto escolar, que estamos a un precio bastante accesible, a 340 Córdoba. También tenemos el calzado de adulto a un precio de 120 Córdoba. Dando a conocer las promociones, los descuentos que hay en cada uno de los productos, sobre todo en los uniformes que ahorita que estamos celebrando, la fiesta patria, los padres están viniendo a adquirir a precios increíbles cada uno de los artículos escolares. La alcaldesa de Managua también se refirió a las inversiones que se están realizando en este mercado, con la reparación de los cauces y canaletas, obras previstas en el plan de inversión anual de la comuna capitalina. Tania Sirias, TV Noticias.